Caudete de las Fuentes Caudete de las Fuentes nos recibe hoy, pero no venimos a un restaurante. Uno de sus vecinos más ilustres nos abre las puertas de su casa y nos invita a gazpachos manchegos. José Julio Domingo. Hola, buenos días. Has sido profesor de física y química. Has sido alcalde de Caudete de las Fuentes. ¿Cómo nos vamos hacia la vertiente gastronómica? Por afición y porque me comprometieron los compañeros. No se atrevía ninguno a hacer las comidas y uno tiene que tener valor. Y esto son matemáticas, o sea, si para uno necesitas uno, para diez necesitas diez. Eso está claro. Y si son cien, pues cien raciones. Si hablamos de los ingredientes, ¿qué lleva este plato? El plato lleva fundamentalmente la torta. Yo siempre lo hago con pollo y con conejo normal y corriente. Y el secreto que dicen, fundamentalmente secreto, que debe de llevar siempre es hígado picado del pollo y el conejo para que tarare un poquito ese caldo que vamos a ponerlo. Un plato muy intenso de sabores. ¿Con qué vino lo acompañamos? Con un vino de bodega Silanzo. Como tenemos a Alfonso, fenólogo de la bodega. Alfonso, nos presentas tú el vino, tú que lo conoces bien. Sí, por supuesto. El vino que vamos a tomar hoy es un finca Cañada Onda Crianza, que es de Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Y creo que para estos raspachos mancheos, que es un plato muy especiado, con el hígado y con esos sabores fuertes, creo que combinará bastante bien. Seguramente han hecho la elección perfecta para el plato. Sí, seguro. Sin duda. Si te parece, vamos a empezar a comprobarlo. Cuando quieras. Vamos a la botella. Sí. Alfonso, hablamos de vuestra bodega, que tiene una larga trayectoria, que apuesta por la agricultura ecológica y que está dando ya el paso hacia lo biodinámico. Sí, así es. Fuimos en su día pioneros en la agricultura ecológica. Estamos certificados desde 1994 y fuimos la tercera bodega en España en Estarlo. Y ahora estamos en proceso de certificarnos en la agricultura biodinámica, que para mí es la dirección a la que va este mundo y concretamente a la que vamos nosotros, por nuestra filosofía. Y con esa filosofía obtenemos estos vinos. José Julio, ¿qué te parece si empezamos ya a probarlo? Adelante. Este vino, que es un 2017, tiene varias particularidades. Una de ellas es que es vendimia manual y luego tiene ocho meses en barricas francesas y americanas. Y al final se ve en el resultado del vino y como marida este plato. Una elección perfecta. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. De momento ponemos el punto y aparte, pero volveremos a Caudete de las Fuentes para seguir disfrutando en plan bien. Y en nuestro próximo capítulo, más vinos, más gastronomía, más experiencias.